Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida que saque en el directo de ayer Que sinceramente, el directo de ayer fue uno de mis mejores directos en los últimos 5 meses Sinceramente la pasé muy bien en directo ahí, hablando con la gente Jugué demasiado bien y a la vez, tipo, nos estábamos riendo muchísimo Así que, nada, si quieren ver ese directo resubido, vayan a Twitch Tienen mi Twitch en la descripción Y nada, si quieren siganme ahí, que mañana también voy a estar en directo Y voy a estar muy seguido en directo, porque la verdad que estoy jugando todos los días y bastantes horas Así que nada amigos, estoy subiendo también clips de Fortnite a mi Instagram Así que si me quieren seguir, es Iván Cotcerro, también está en la descripción Que se agradece mucho si me siguen ahí, ahí también aviso cuando estoy en directo Y nada amigos, dejen un like, vamos a ver a cuántos likes podemos llegar en este video Que hace muchísimo tiempo que no lo digo eso Así que nada, a ver a cuántos likes podemos llegar Y nada, espero que les guste mucho la partida gente Código CotTV en la tienda, si me quieren ayudar, que hace mucho también que no lo promociono Y gracias por todo el amor gente Así que eso, nos vemos durante la partida Chao Estoy activo, estoy activo, papi Oh my god, me agarró de costado Le sacó todo el escudo Ay, ay, ay Ah, qué quiere Esto está en metal, eh What the fuck Amigo, ayúdudo Llego para Rampage, llego para Rampage, eso ¿Dónde está el dúo, guachín? Le hubiese agarrado y decirle ¿Dónde está el dúo? Que paja ir hasta ahí, boludo Este me caga el rush Uh, 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 ¿de dónde? Tengo un atrás Ay, Rampage, me dieron por atrás Le pegué, le pegué Rampage, me morí Me está rusheando el guachín este, boludo Me rusheá, me rusheá ¡Oh, y no! Está solo, creo Ajá Bajó el guachín este ¡No! Dale, guachín Pervertido Te pegué blanco, blanco, blanco La concha del pibito este Toma, toma Toma, toma, guachín Oh, my God Sí, que luteas rápida, nena Te agarraste la La drangan, eh Te di Y obvio, boludo Si soy buenísimo Dale Mirá, mirá lo que le hago A los guachines estos Se piensa que pueden contra mí Mirá Mirá lo que hago Nice, God Excelente jugada Callate, callate Dejá de llorar, boludo Y matalos Si querés un Skull 50 Mirá, lo rusheo yo, boludo Qué tanto rushear a estos bots Otro equipo Oh, my God Bajamos ¿Estás bien? Amigo Vení conmigo Vení, tranqui Toma Toma Skull 50 ¿Cómo estás de match? ¡Ay, amigo! Dale, Ali Tranca, ataca, ataca No, no, no No estamos nada, tranca Lo maté, lo maté, lo maté Toma, toma, toma Bien, bien Divina No, no, no Me estoy poniendo Skull 50 Chill Tranqui, tranqui Me curo, me curo, me curo ¡Ay! Pero por qué puchas así Si no puches Tira lo tuyo Te quedás parado en la nada Muerto ¿Cómo que estás muerto, man? Yo estoy muerto Divino Amigo ¿Estás bien? Cuarto uno Queda uno más, uno más Tranquilo Es 2B1, 2B1 Ok Estoy bien Estoy bien cerrado No sé dónde está, eh Uh, me contó kill ¿Murió? Man, se mató solo ¿Dónde? ¿Dónde se mató? Acá, acá Sobra mucho metal ¿Tienes Skull 50? No, no Uh, mirá lo que tengo acá Divina Mirá lo que tengo acá Si perdemos con este loot ¿Tenés mini? Yoink ¿Tenés mini o no, guachín? ¿Tenés un Skull 50? No tengo Acá estaba todo el loot Mirá, acá hay metal Ok Mirá lo que tengo Divino Mirá 4N Skull 50 Nice Necesito balas pequeñas, por favor Ok Ah, no Nevermind Ya no Ya tengo, ya tengo ¿Tienes launchpad? Sí Vamos Cuando me dijiste si había rusheado No había rusheado No Me equivoqué Era que te quedaste parado Me disparan Uh, me sacaron todo el escudo Uh, le rompí el escudo Le rompí todo Le rompí todo Cuarto uno Blanco, blanco No tengo para dispararle Oh, me lo van a robar Vamos a matar al otro Ok Vamos al otro Vangá, ahí cae heavy ¿No querés heavy? No Ah, tienen ganas de matar Los divinos esto Ah, miralo Donde está, boludo Ok No Lo le seré Lo le seré Lo le seré Bajaron, bajaron mucho Acá, acá Blanco, blanco, blanco Ok, voy a recargar Rocket Aguanta Tiré Muerto uno Oh my god El otro está abajo Ni idea dónde está, eh No, lo escuché tipo Yéndose para el pasto, boludo ¿Tienes Q-50? No Nada de minis Vamos acá Ajá Pero acá hay un compre Tumbo esto, tumbo esto Espera ¿Tienes rockets para arme? Me sigo a tener What the fuck Ese misil pasó Sí, en serio Tengo acá Seis Les tiré todo eso ¿Tengo con launchpad? Sí, sí Subí Les tiré todo Estoy arriba Estoy arriba Tengo high Tengo high Ahí Los tengo los dos acá Man, pero queda más gente Yo sé que queda más gente Pero uno acá Seguro una acá Mira Dale ese Dale ese ¿Siguen ahí o los matas todos acá? No, no, no Sigue, sigue Abajo tuyo Abajo tuyo Abajo tuyo Acá Me llegaron de atrás Me llegaron de atrás Es un solo de atrás Una bala Una bala Una bala Acá Ok ¿Podés solo ahí? ¿Estás bien? Son dos acá Son dos Son dos Ok, chilea Chilea que esté en high No lo quiero perder Oh, el otro El otro Mira los dos Mira los dos equipos Tranqui, tranqui Estoy bien Voy a usar un launchpad para ti Muerto, uno ¿De dónde me dieron? ¿What? Ah, del costado No tengo Amigo, no tengo más Rockets Un acá abajo Comió Comió Queda el último Es ese Le bajé Le bajé Todo Casi todo Muerto En el bario Se ve